Hoy voy a hablar de un tema especial Lo que es la muerte Y este canto lo compuse precisamente en aquella tarde Un día que dos jóvenes murieron Yo le comentaba a mi hermano Yomar De un casero grabado de su testimonio Yo lo escuché en la cárcel y cuando lo escuché Dije, a mi que no me venga con ese choro De que Cristo cambia, que Cristo puede ser diferente Yo le decía a la gente Vivir sin drogas no es vida Vivir sin alcohol no es vida ¿Cómo es posible que el hombre pueda vivir sin ir a bailar? Sin ir a los bailes, sin drogarse, sin alcoholizarse Que no me venga con este rollo a mi Y aquel hombre que me predicaba me decía Figueroa, este hombre vivió en la cárcel como tu viviste Como estas viviendo, este hombre estuvo cautivo en la droga Fue un vicioso, asaltó a su propia madre Allá en Bolivia, lo mandaron a México Con un boleto sin regreso Para que otro drogadicto lo matara aquí en México Porque allá en Bolivia Los padres mandan a matar a los hijos Que son drogadictos para que no sean vergüenza de la familia La primera vez lo deseché La segunda vez hice lo mismo La tercera vez lo escuché De principio a fin el testimonio del hermano Yomar Flores Y cuando lo escuché yo reté a ese Dios Y le dije Si es cierto que tú cambias Cámbiame Y si tú me cambias yo te sirvo Y es aquí la respuesta de Dios sobre mi vida ¡Aleluya! Dáselo fuerte que ese aplauso sea para Dios Y ahí haciéndoles el comentario Nació la idea de componer esto No solamente para los cristianos Sino para todo aquel que lo escuche Y le pusimos un nombre Así no muy religiosón Le pusimos la Durango Verde Para mi hermano que lo pidió Pero primeramente para mi Señor Jesucristo Para honra y gloria de su nombre Quiero cantarla Se llama la Durango Verde ¡Aleluya! En una Durango Verde Recorriendo carreteras Diosmar y Figueroa No detienen su carrera Dedicando el Evangelio Ya van cruzando fronteras En un vuelo sin regreso Lo mandaron de Bolivia Para que otro drogadico Acabara con su vida Pero él ya estaba en los planes Del gran señor de la vida Cayó un arco en la cárcel Y en una celda apartada Escuchaba un mensaje Que Diosmar le predicaba En un caserre grabado Que en la cárcel circulaba Que cosas tiene la vida Dios ya lo tenía planeado Que juntos un día andaría Por México están viajando En una Durango Verde A Cristo van predicando ¡Santo es Dios y gózate! ¡Échale, échale! Diosmar flores de Bolivia Y Figueroa un mexicano Diosmar un ex drogadico Y Figueroa un arco Las dos naciones unidas En Cristo somos hermanos Para Dios no hay imposibles Él puede cambiar tu vida Jesús Cristo un día lo dijo Que por el mundo moría En una cruz de madera Su sangre derramaría Y ahí cayó aquel imperio Un rey perdió su corona Y Cristo lo ha derrotado Allá en la cruz de la Loma En el cerro del Calvario De Cristo fue la victoria Por ahí les encargo hermanos No se detengan de orar Se van a Durango Verde Las nuevas van a anunciar Ya se van para otro estado Pues tienen que predicar Amén ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Amén Tenemos que escuchar la palabra de Dios También es importante Y es lo más importante Amén Le tengo una noticia El día sábado a las 7 de la noche Voy a estar otra vez con ustedes Ahorita que llegué Mi hermano me confirmó El sábado lo tenemos libre Y me invitaron para estar Y voy a estar aquí también Y estaremos cantando Amén ¡Santo es Dios! Abra su Biblia ahora En el nombre de Jesucristo El libro de Job El capítulo 14 Del versículo 10 Al versículo 14 Sean bienvenidos Todos aquellos que vienen Por primera vez a este lugar Si hay alguno De los que estamos aquí Que todavía no recibe a Cristo Quizás Te invitaron Porque escucharon El comercial en la televisión De que íbamos a estar hoy Sé bienvenido en esta hora Que Dios te bendiga Dios tiene planes para tu vida Mujer que has venido hoy No sé cómo venga Tu situación en tu vida No sé cómo estés ante Dios Yo no lo sé Pero tú Tú sabes cómo está tu corazón Hermano que estás aquí Quizás has pensado Volver atrás Dejar la casa de rehabilitación E irte Ya no quieres Ya no aguanta La Biblia dice Que un día nosotros salimos De la tierra de esclavitud Empezamos a caminar Por el desierto Y allá se encuentra La Canán prometida La Nueva Jerusalén Pero en ese desierto Hay tantas piedras De tropiezo Hay alacranes Hay serpientes Hay sequedad Hay soledad Pero sobre Por todas esas cosas Ahí está Jesucristo Y su palabra dice Que en su nombre Somos más que vencedores Aleluya Yo sé que aquí No hay derrotados Aquí hay vencedores Todo lo podemos en Cristo Porque Él nos fortalece Amén Si quiere compartir Su Biblia Con alguien Que venga por primera vez Compártala El libro de Job Capítulo 14 Verso 10 al 14 En el nombre de Jesucristo La Biblia dice Mas el hombre morirá Y será cortado Perecerá el hombre ¿Y dónde estará Él? Como las aguas Se van del mar Y el río Se agota Y se seca Así el hombre Yace y no vuelve A levantarse Hasta que no haya cielo No despertarán Ni se levantarán De su sueño Oh Quien me diera Que me escondieses En el Seol Que me encubrieses Hasta apaciguar Tu ira Que me pusieses Plazo Y de mí te acordares Si el hombre Muriere Volverá a vivir Repite esa frase Conmigo Si el hombre Muriere Volverá a vivir Puede sentarse O así como está Ayúdeme a orar Padre gracias Gracias Padre Por este momento especial Sé que tú vas a respaldarme Padre te he pedido En mis oraciones De este día Que tú respaldes Señor Que tú guardes de mi vida Que mis palabras Salgan ungidas Señor Que yo no baje Avergonzado de este lugar Padre tú me levantaste Allá en una cárcel En la celda número 7 Donde estuve recluido A punto de morir Por las drogas De ahí tú me tendiste la mano Me sacaste Me limpiaste Perdonaste mi pecado Y hoy estoy aquí Señor Para engrandecer tu nombre En el nombre Suyo te pido Que hoy Haga lo que tienes que hacer En su vida No permitas que se vayan Como han venido En este día En esta noche No permitas Padre Que se regresen Con ese corazón vacío Empieza a tocar Empieza a redarguir En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Que hoy haya vida transformada Que este mensaje llegue Hasta allá donde están viendo En televisión A través de este video Que Dios bendiga su vida Quizás Hay alguna madrecita Que está sufriendo Porque tiene su hijo En las drogas En el alcohol Dios te bendiga Yo sé que este mensaje Va a cambiar tu vida Joven que está escuchando A través de este video Jesucristo Hoy puede hacerte Una nueva criatura Gracias Padre Yo lo sé Señor Que tú cambiarás las vidas En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes sentarse Dios es bueno Dios es grande Pero mi amigo En esta noche Quiero decirte Tú y yo Hemos venido a este lugar Porque tenemos El deseo de saciarnos Tenemos el deseo De llenarnos De palabra de Dios De aprender cada día más Mi hermano Muchas veces He conocido En las diferentes campañas En México En diferentes ciudades Donde he estado Hombres y mujeres Que llegan y se Se me acercan Y me dicen Hermano Figueroa Yo tengo 5 años De ser cristiano Pero hasta hoy Una palabra Que fluyó de sus labios Cambió mi vida Hoy reconocí verdaderamente Que no estoy metido En la palabra de Dios Como Dios quiere Esta noche Dios va a hablar A tu vida Había una persona En cierta ciudad Era un gerente Que todo mundo Se lo peleaba Porque cada vez Que él entraba A un negocio A un restaurante No lo levantaba Al 100% Sino que las ventas Se elevaban Hasta el 110 120 Hasta 140 150% Todos los dueños De restaurantes Querían llevar Al gerente Que estuviera trabajando En su restaurante Como gerente Y en una ocasión Un hombre dijo Porque todo mundo Está buscando A este hombre Yo voy a preguntar Cuál es la clave Del éxito Voy a preguntarle Cuál es la clave Para triunfar Todo mundo lo quiere Y en el negocio Donde ese hombre Se para Las ventas Se van para arriba Llegó a su oficina Y en el restaurante Pidió audiencia Y aquel hombre Lo recibió Le dijo Amigo No le voy a quitar Mucho su tiempo Solamente Quiero hacer una pregunta ¿Cómo le hace usted Para ser un hombre De triunfo? Un hombre vencedor Y aquel hombre Se sorprende dijo Ese es todo lo que quería Dijo sí Bueno Cada vez que yo me levanto Por las mañanas Yo tengo dos opciones Ser un perdedor O ser un vencedor Ser un perdedor O ser un derrotado Y yo siempre escojo Ser un vencedor Santo de Dios Al tercer día En el periódico El periódico anunciaba Y decía Que aquel querente A quien todo mundo Codiciaba Para que trabajara En su negocio En la noche Había descuidado La puerta de servicio Los trabajadores Salieron Se fueron A él se le olvidó Cerrar la puerta Por ahí entraron Los asaltantes Los sorprendieron En la oficina Cuando estaba contando El dinero Sacaron Sus armas Y empezaron A balasearle A tirarle Lo asaltaron Le robaron Y estaba inconvaleciente En una clínica En un hospital El periódico Lo estaba ahí Dijo Aquel hombre Cuando estaba leyendo Ese periódico Es mi amigo El que siempre Se declara vencedor Ahora que pasó Ahora perdió Voy a ir a verlo Al hospital Cuando llegó A la clínica Apenas había vuelto En sí El doctor dijo Mi amigo Le quiero pedir algo Por favor No le quite mucho tiempo Apenas acaba de volver Y es sorprendente No nos entendemos Por qué este hombre Está vivo Está deshecho a balazos Y no sabemos Por qué está vivo Por favor Simplemente pase Cinco minutos Y sale rapidito Por favor No lo interrumpa Apenas acaba de volver En sí No hable mucho con él Aquel hombre entró Y ciertamente Estaba todo desbaratado Estaba colgado Estaba colgado con oxígeno Con suero Y le dijo Amigo ¿Me reconoce? Aquel hombre Volteó y dijo ¿Cómo no? Usted fue el que El que llegó a mi oficina A hacerme una pregunta Si yo soy Y ahora que ha venido Ahora Vine a hacerle otra pregunta ¿Cómo es posible? ¿Por qué un hombre Que siempre se declara Vencedor Hoy es un derrotado? Y aquel hombre Le dijo Sí Esa es su pregunta Voy a contestarle Todos los hombres Cometemos errores Y fallamos Todos fallamos Cometemos errores Y los errores Nosotros mismos Tenemos que pagarlos Yo cometí un error Y estoy pagando El error que cometí Un día Porque soy hombre Y puedo fallar Pero sabe Quiero que usted Me conteste ¿Cómo es posible? Los médicos No se explican ¿Cómo es que usted Está vivo? Está usted Desecho a balazos ¿Cómo es que usted Está vivo? Aquel hombre Se sonríe Y dijo Sí es cierto Mi amigo Pero Quiero que sepa Que cuando descuide La puerta De servicio No la cerré Los asaltantes Entraron Cuando yo vi Entraron a la puerta A la oficina Se rojearon sus armas Y empezaron a dispararme Y en ese momento Yo tuve dos opciones Morir o vivir Y yo escogí Vivir Por eso estoy vivo Hoy tienes dos opciones Tú decides Por cuál te vas Hoy tienes dos opciones Ser un vencedor O ser un derrotado Hoy tú tienes dos opciones Hoy tienes la opción De morir Pero tienes la opción De vivir En Cristo Jesús Amén Dice la palabra de Dios En Hebreos capítulo 9 Verso 27 Como está establecido Que el hombre Muera una sola vez Y después de este juicio La Biblia En este pasaje Que leímos Dice la Biblia Si el hombre muriera Y volverá a vivir Hebreos 9 27 Dice que tú y yo Ya Dios estableció Un año Un mes Una semana Un día En que todos Tenemos que morir Triste y lamentable Mi hermano Que un día vas a ver A tu ser querido Metido en una caja De muerto Un día Tus seres queridos Te van a ver Metido en una caja De muerto Y cuando vemos Esas escenas Lloramos Que mimo Que triste Es cuando vemos A papá Tendido en una caja De muerto Que triste es cuando vemos Tendida la abuelita Al ser que tanto amamos Pero Dios estableció Un día En que tú tienes Que morir Ya estás preparado Para ese día Dice la palabra de Dios Que cuando tú mueras Viene un juicio Ya estás preparado Verdaderamente Para llegar a ese juicio Sabes que la muerte Te puede sorprender En cualquier instante Mi hermano Nadie puede predecir El día en que vamos a morir Ni tú ni yo No podemos predecir el día Hay un hombre Que aparece en la televisión Es un hombre De pelo amarillo Que se viste como mujer Usted sabe quién es Y dice que él puede Predecir el futuro Que le llames Al 1-900 Y da un número de teléfono Y que él puede ayudarte Para que tengas dinero Mi hermano Si ese hombre Pudiese predecir el futuro Y supiese A dónde se va a ir Y cuándo se va a morir Hay de que se hubiese arrepentido Porque la Biblia dice Que los hechiceros Los adivinos Y encantadores Se van a ir al lago de fuego Ahí en el lago de fuego Tienen un lugar Ese hombre Ni siquiera sabe Que es lo que va a pasar Mentira Mentira del diablo Que él puede predecir Ni yo ni usted Podemos predecir Oiga bien lo que voy a hablar Joven Si yo supiera Que el 10 del mayo Del 2010 Me voy a morir Si yo supiera Que ese día Voy a morirme Tiro este micrófono Doy gracias a la televisión Aviento la Biblia Pastor Gómez Ahí nos vemos Que Dios le bendiga Tengo tiempo Para disfrutar la vida Y me voy a alborracharme Me voy a alcoholizarme Quizás viajo Para Campeche Chetumal Guatemala Belice Empiezo a mover cocaína De allá de Colombia Para México Y empiezo a ganar dinero Me compro mi cuerno de chivo Como antes lo tenía Mi súper con cachas de oro Y cuando llegue El 2010 10 de mayo del 2010 Vengo ante la presencia de Dios Doblo mis rodillas Y digo Padre Perdóname Dios mío Yo sé que la muerte Va a llegar hoy a mi vida Perdóname Y la Biblia dice Que todo aquel Que confiese el nombre del Señor Será salvo Y yo sé que Dios me perdona Desafortunadamente Yo no sé Cuando voy a morir Recuerdo que allá En Guimanguillo, Tabasco Yo no era cristiano Y mi cuñado Íbamos a una cantina La cantina de Huichu En La Palapa El cantinero Era del Distrito Federal Y aquella mañana Nos levantamos Yo y mi cuñado Le dije Vamos a rentar una película Para verla Nos fuimos al videoclub Rentamos una película Pero ahí estaba El cocinero De la cantina de Huichu Y dijo ¿Saben qué? He preparado un caldo de camarones Riquísimo Lo hice sabroso Ahorita mientras yo veo mi película Voy a comer mi plato de camarones Al cabo ahorita No hay mucha clientela Los espero en la tarde Para que tomen su caldo de camarones Su botana está sabrosa Él se fue a la cantina Nosotros fuimos al hogar A la casa Habían pasado 10 minutos Cuando de repente Llegó una persona Y dijo Hey Figueroa Figueroa Córrale El Huichu Los está esperando El cocinero está muerto ¿Cómo que está muerto? Si lo acabamos de ver En el videoclub Pues está muerto Fuimos corriendo Y efectivamente Mi amigo Aquel hombre llegó Metió su película En la vida Trajo el control Pendeleó la televisión Se sirvió un plato de camarones Cuando se sentó Tomó la cuchara Y cuando estaba a punto De dar la primer cucharada De caldo a su boca Su rostro se dobló Y quedó metido Entre el plato de alimento Nunca se imaginó A ese hombre Que el caldo de camarones Que le había quedado tan rico Nunca lo iba a probar Jamás se imaginó Que la película Que había traído Para verla Nunca la iba a ver La muerte puede sorprendernos Aquí en esta nación Hace un año La televisión anunciaba Y decía De un artista famoso Que tenía dinero Fama Eduardo Palomo Muchos de ustedes Lo conocieron En sus telenovelas Dice que estaba Cenando con su productor Su esposa De repente Empezó a echar un chiste El productor Él se empezó A cargajear Jamás nunca se imaginó Que la muerte Estaba rondando su mesa Y en ese momento Le arrebató la vida Ni su fama Ni su dinero Pudieron detener la muerte La Biblia dice En Ecclesiastes Capítulo 8 Versículo 8 Dice que no hay Ningún hombre Sobre la tierra Que pueda retener El espíritu Porque no hay armas Que valgan en tal guerra Ni el hombre Más poderoso Ni la nación Más poderosa Con todo su arsenal Con todo su armamento Puede detener A la muerte Cuando llegue A la vida De aquel hombre La muerte va a llegar Y va a arrebatarnos Nuestra vida Un día Cuantos estamos preparados Verdaderamente Mi hermano Yo morí una vez Toda mi vida Me dediqué al narcotráfico A mover droga Y en el pensamiento De cada uno De mis hermanos De cada uno De mi familia Todo el mundo decía Hay que disfrutar la vida Al cabo un día Nos vamos a morir Cuantos y cuantos hombres Tienen ese pensamiento Cuantos están pensando Hay que emborracharse Hay que tomar Hay que meterle la droga Hay que ir al baile Hay que disfrutar Al cabo un día Nos vamos a morir Ese pensamiento Yo lo tenía Yo no sabía Que la palabra de Dios Dice que Dios Hizo al hombre eterno Cuando el hombre muera Si muere con Cristo Dice que se va Al paraíso Allá al seno de Abraham Cerca de la presencia de Dios En la presencia de Dios Estarán todos Aquellos que mueran Cuando tengan a Cristo En su corazón Aleluya Santo eres Dios Yo siento la presencia de Dios Cada vez que suenan El Shofar Yo siento la presencia De Dios en mi vida Siento la presencia Del Espíritu Santo En este lugar Pero dice la Biblia Que si el hombre Llega a morir Sin Cristo En su corazón Hay un infierno Hay un lugar Donde el gusano no muere El fuego nunca se apaga Donde irán a ir Todos los pecadores Y no porque Dios Lo haya querido Porque Dios Dice su palabra Que el quiere Que el pecador El impío Se arrepienta Y pase a vivir Juntamente con Él A la vida eterna Mi hermano Joven que estás aquí Fui a Cárdenas Tabasco A visitar a una hermana Que tengo por allá Mi sobrina de 18 años Cuando yo llegué Me abrazó Se colgó de mi cuello Y me decía Tío, tío Ahora ya somos salvos Y yo le dije Ya aceptaste a Cristo En tu corazón Dice no Es que ya sabemos Que usted es un predicador Tenemos sus casetas ahí Y ahora Como usted ya es un predicador Como usted ya es un cristiano El día que usted se muera Pues también nosotros Porque nosotros Pues somos su familia Le dije no No te equivoques La salvación es individual Joven que estás aquí esta noche La salvación es individual No porque hayas nacido En hogar En cuna cristiana No porque tengas una mamá Un papá que son cristianos Ya eres salvo Si tú no te arrepientes En esta tierra Yo no sé Cual sea tu destino final Pero la Biblia dice Que hay un lago de fuego Que nos espera Dice Deuteronomio Capítulo 24 Verso 16 Que así Va a morir el padre Un día Por sus propios pecados Pero también así Va a morir el hijo Por sus propios pecados El libro de Ezequiel Capítulo 18 Verso 4 Dice Dios Todas las almas son mías Todas las almas son mías Pero el alma que pecare Esa morirá Dice la Biblia En Romanos Capítulo 14 Versículo 10 Dice Que es necesario Que yo y usted Un día comparezcamos Ante la presencia de Dios Un día estamos delante De su presencia de Dios Para dar cuenta Según nuestras obras En esta tierra Sean buenas o sean malas La Biblia dice Que un día Estaremos delante De la presencia de Dios Grandes y pequeños Dando cuentas a Dios Por nuestros actos Si yo no podía entenderlo así Estuve disfrutando Según yo entre las drogas Entre el vicio En los placeres del mundo Ganando dinero Muchas veces En enfrentamiento a balazos Muchas veces Me manché Mis manos de sangre Al cabo Un día me voy a morir Yo necesito Disfrutar la vida Mentira del diablo Yo no sabía Que Jesucristo Vino a la cruz de Calvario Porque Él no quiere La muerte del hombre Él no quiere Que tú mueras Y cuando tú mueras Él quiere que te vayas Directamente a su gloria Delante de su presencia Después de haber caminado Tantas y tantos lugares Allá en México Moviendo y bajando aviones Aterrizando aviones Allá en Bustrón Quintalarró Aterrizando aviones Del cartel de Cali Descargado de cocaína En Chetumal En Belice En Guatemala Recuerdo que una ocasión Saliendo del país De Guatemala A Centroamérica Llegué a un lugar Que se llama La Ventosa En ese lugar Había un retén De precoces Recuerdo que había Una fila de carros Yo llegué con mi auto Me paré detrás Y de repente Vi como unos hombres De verdes Cubrieron la carretera Una patrulla De Federal de Camino Se vino Se estacionó Detrás del carro Que yo traía Los agentes federales Antinarcóticos Salieron Cuando yo llegué Ahí exactamente A la oficina Me dijeron Bájese Métase a la oficina Saque todo lo que trae En su bolsa Me pusieron las manos Para atrás Y me pusieron las esposas Ahí me recordaron Una ocasión Cuando estuve en Cancún Quintalarró Me llegaron a buscarme Andaban buscando Para prenderme Tomé un avión Y escapé Para la ciudad de Mérida Ahí tomé otro avión Privado Para volar a la ciudad De Ciudad del Carmen De ahí a Veracruz Pero al salir al aeropuerto Fui detenido Yo pude arreglar En aquella ocasión Pero me dijeron Cuídate Porque la orden De tu aprehensión Viene desde arriba Y aquella vez Me recordaron Me dijeron Te acuerdas Que te detuvieron En Veracruz Te dijeron Que te cuidara De esta No sales Fui transportado Al penal federal De Santo Domingo Teguantepe Recuerdo Aquel hombre De playera negra Moreno alto Llevaba una playera negra Con unas insignias doradas En su espalda Y en su pecho Aquel rollo de llaves Iba al frente Y me llevaba A la celda número 7 Del edificio Al lugar donde Se me iba a asignar Por posesión Transporte de cocaína Y a la entrada De la celda Había un hombre Bajito de estatura Con un short Todo sucio Todo lleno de tatuajes Su pelo largo Sin zapatos Sin camisa Y estaba tejiendo Somaca Cuando yo iba cruzando Alcancé a oír Las palabras Que decía Acabas de llegar A un infierno Y mi amigo Mi hermano Si llegué a un infierno Pero dentro De ese infierno Conocí la gloria De Dios Manifestada a los hombres A través de Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de los señores Aleluya Déselo fuerte 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 Santo eres Dios Santo eres Padre La Biblia dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia La Biblia dice Que donde abunda el pecado La gracia nunca faltará Donde abunda el pecado Ahí Jesucristo Está caminando A un ancianito De 75 años de edad Me enfrentó Se paró al frente de mí Puedo recordarlo Bien bajadito Hasta acá arriba Su pelo blanco Blanco El hermano José Aquino Bolaños Su mirada de ternura Se paró al frente de mí Me dijo Figueroa Figueroa Cristo te ama Él puede cambiar tu vida Muchacho Yo no sé Ni cómo vengas Ni cómo te llames Me dijo Yo no sé Cuál sea tu problema Lo único que sí sé Que Jesucristo Puede darte la respuesta Jesucristo Puede liberarte Jesucristo puede cambiar tu vida Yo lo juzgué loco Como muchas veces Juzgamos a los que nos predican Juzgas al que te predica Juzgas al que te lleva el mensaje Mi hermano Yo lo juzgué Lo primero que hice Fue enfrentarle Y dije Párese Deténgase Yo tengo mi religión Yo también tengo una religión Porque me está usted hablando De Cristo Me dijo Ay, ay, ay Párale, párale, párale Yo no te estoy hablando De religiones Te estoy hablando De un Jesucristo Que está vivo Que en la cruz de Calvario Dio su vida por ti Dio su vida por mí Aleluya Santo eres Dios Ahí estaba aquel hombre Recuerdo que llegó mi esposa Y llegó a la cárcel a visitarme Dice Me voy a venir a vivir aquí Arreglé para que mi esposa Viviera dentro de la cárcel Dentro del penal Mis tres hijos Caminaron y estuvieron Viviendo en la cárcel Mis hijos veían a la gente Como se drogaba Como fumaban marihuana Allí en esa cárcel Podía ver pequeñitos Yo, hijos de otros internos Que traían un churro de marihuana En las manos Fumando droga Me dijo mi esposa Un día vamos a salir de aquí Tú no te preocupes Y vamos a seguir trabajando Más que era mucho dinero No te preocupes Metí dos abogados Para que me sacaran Pero Dios tenía planes Proyectos Mi hermano Por un momento Levanté la vista Y dije Como muchos insensatos Dicen Que no conocen Dicen Oh Dios Porque yo Y yo decía Dios mío Porque yo Allá afuera Hay tanta gente Que son más malos Que yo Porque yo vine A caer a la cárcel Es porque Dios Tenía un propósito Para conmigo Y Dios cumple Su propósito Le guste al diablo No le guste Dios va a cambiar Tu vida En el momento de Dios En el tiempo de Dios Le guste al diablo No le guste Cristo va a hacer contigo Lo que Él quiere Me dijo mi esposa Yo formé un grupo De hombres Para meterme De celda en celda Drogándome Día y noche Y recuerdo La ocasión Que me dijo Mi esposa ¿Sabes? Si no le paras Las drogas Yo me voy a largar De aquí Me voy a ir Oye si vinimos A vivir en la cárcel Es para estar contigo Pero mírate Pasaba yo 10, 15 días De celda en celda Todo loco Por la cocaína Recuerdo que Cuando hablaban Por teléfono Nunca estaba Para contestar Porque le pagaba Dinero Al de la caseta Telefónico Para que no me hablara Cuando llegaba una llamada Porque yo estaba Drogándome La celda Pero Dios Tenía planes Para conmigo Aquel hombre De 75 años De edad Mi hermano José Aquino Bolaños Estaba ahí Cada fin de semana Viajaba 5 horas De la ciudad de Oaxaca Y cada vez Que yo lo venía Me decía Figueroa Figueroa Cristo te ama Él puede cambiar Tu vida Y yo lo enfrentaba Le decía Oiga ¿Por qué no Le predica A 700 presos Que hay aquí Vaya y dígale A ellos Que Cristo les ama ¿Por qué me tiene Que molestar a mí? Me decía Figueroa Es que Dios Me ha enviado a ti Porque tú eres El siervo de Dios Que Dios quiere levantar En esta cárcel Para todas las naciones Para usarlo Para predicar su palabra Tú eres el siervo de Dios Que Jesucristo Está buscando Aleluya Santo eres Dios Santo eres Padre Aleluya Y alábale Que no es de palo Cristo está vivo Sabe mi hermano Recuerdo aquella tarde Llegó un hombre Corriendo a mi celda Me dijo Figueroa Figueroa Creo que tu esposa Se ha ido Parece que vi Que cruzó la reja Llevaba sus maletas Iban tus niños Con ella Yo salí corriendo A mi celda Efectivamente Mi cuarto estaba vacío Había un papel Sobre una mesa vieja Y ese papel decía Te amamos mucho Te queremos mucho Pero tú no quieres cambiar Haz tu vida Yo voy a ser la mía Jamás nunca Vuelvas a molestarme Yo no sufrí Si hubiera sido Quizás alguna otra persona Hubiera sufrido Por ese momento Cuantos hombres Los ha abandonado Su esposa Los ha dejado Su familia Porque ya no lo soportaban Cuantos hombres Han llorado Lágrimas amargas Tragos amargos Por tu adicción Por tu alcoholismo Mi hermano Yo vi Y quedé Me vi solo En esa cárcel Vi como mi familia Se fue alejando de mí Ya no me hablaban Por teléfono Ahora estaba solo Pero sabes Yo no me puse triste Antes me puse alegre Dije Ahora si mi esposa No me va a andar buscando Porque cuando ella estaba aquí Mandaba a mi hijo Pequeñito de 7 años Tocaba la puerta Y ahí abría yo la puerta Y veía que el niño Que decía Papá Papá Mi mamá Me mandó a buscarte Y iba yo en ardecido Por las drogas Y el alcohol Y empezaba a patearlo Lo revolcaba Entre el piso A patadas Entre el polvo Y aquel pequeñito Gritaba y decía Papá Papá no me pegues Papá no me pegues No soy yo Es mi madre Que me manda a buscarte De repente Salía corriendo Me iba a la celda Y empezaba a golpear A mi esposa La traía revolcando A golpe Y recuerdo Aquel pequeñito De 7 años Que iba y se interponía Entre los dos Me pateaba las piernas Y me decía Papá Papá no le pegues A mi madre Papá no le pegues A mi madre Cuántas veces Viviste estas escenas En tu hogar Quizás las estés viviendo Todavía Y no lo sé Quizás tengas Un padre alcohólico Quizás tengas Algún familiar Logradicto Dios te ha traído Esta noche Para bendecirte Dios te ha traído A este lugar Porque hoy quería Hablar a tu vida Para decirte Que no está Todo perdido Hay una esperanza En gloria Su nombre Su nombre Es Jesucristo Aleluya Santo eres Dios Dios es bueno Dios es santo Dios es digno Dios es maravilloso Dios no te ha desamparado Dios no te ha dejado Oye bien lo que estoy hablando Dios ha visto tu sufrimiento En los momentos más tristes De tu vida Ahí está Jesucristo En los momentos de soledad Ahí está Jesucristo contigo Él nunca te ha dejado Cuando tú lloras Él llora Cuando tú sufres Cristo sufre Cuando tú estás feliz Jesucristo se está gozando Juntamente con los ángeles Aleluya Dios tenía planes para mi vida Aquel hombre Cada vez que me encontraba Por los pasillos Me decía que Cristo me amaba Yo no podía entender El amor de Dios Mas de repente Caminaba yo por un pasillo Allá veía al viejito Que venía caminando Yo decía seguramente Me va a hablar de Jesucristo Le sacaba la vuelta Y me iba por el otro pasillo Pues él corría por allá Y me salía y me decía Ey, ey Te vi, te vi Y aunque huyas Cristo te ama Él puede cambiar tu vida Estoy orando a Dios Que Dios levante Siervos Con esa autoridad Con esa autoridad Que no le tengan miedo A Satanás Que hablen la palabra Con de nuevo Porque Cristo Jesús Respalda tus palabras Cuando las habla En el nombre de Jesús Aleluya Ahora ya no era el traficante Que había llegado con dinero Los abogados No pudieron hacer nada El dinero empezó a menguar Empezó a acabarse Ahora era la lacra Que caminaba Por los pasillos de la cárcel Todo pelón Arrapa Lleno de grano Lleno de llagas Unos dolores terribles En todo mi sistema muscular Ahora andaba todo sucio Veinte, veinticinco días Sin bañarme Con un short todo sucio Caminando por las noches Pidiendo unas cuantas monedas Para comprarme Una grapa de cocaína Para comprarme una droga Te recuerdo Que de repente Caía como muerto Hacia atrás Me llevaban a Salina Cruz Me internaron Allá en el hospital Y recuerdo Que cuando yo abrí mis ojos Estaba rodeado De los policías Guardias de seguridad Con su rifle en la mano Estaba colgado Con suero en mis manos El director De aquel De aquel reclusorio Estaba diciéndole al doctor Que me aconseja Oiga Como esta Me dijo Si no Recuerdo esta palabra Que le dijo el director Si no te llevas Este muchacho Fuera Lo cambias Lo trasladas Se te va a morir En la cárcel Te va a causar Un grave problema Le van a hacer autosia Cuando se muera Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Que murió por droga Y te va a causar Un grave problema Recuerdo las palabras Del director Cuando dijo Ya tengo la orden Solamente necesito Una firma Para transportarlo Al hospital psiquiátrico De Cimatlán Oaxaca Ya no era el traficante De Tejana Cinturones piteados De botas Que caminaba Ahora era el Acra Recuerdo cuando me llevaron Abrieron las rejas Para meterme a la cárcel Ahí iba con esa bata Que pone en el hospital Amarrada De aquí abierta En puros calzones Cargando mi bote de suero Aquellos dolores En mi cuerpo Recuerdo que ahí Pegados en la pared Estaban aquellos hombres Que compartían la droga Cuando yo tenía dinero Estaban conmigo Y se decían Ser mis amigos Ahí estaban Y recuerdo sus palabras Cuando yo pasé Figueroa Figueroa Solamente muerto Te compone Tú ya no te compones Figueroa Solamente muerto Vas a cambiar Yo me volteé Y dije Estos son mis amigos Hoy puedo entender Lo que los amigos No existen Traes un billete De 100 dólares Traes un billete De 200 dólares Traes dinero Mil dólares En tu bolsa Tienes amigos Que te visitan Y estarán constante Conmigo Contigo Pero quiero que entiendas Algo Van a verte Porque quiere que le invite La cerveza La caguama Para que le invites El six pack Pero cuando el dinero Se te acaba Se te acaban los amigos Por eso hoy he entendido Que amigo fiel Y verdadero Solamente uno Jesucristo El Rey de Reyes Y el Señor De los señores Aleluya El nunca falla El nunca te va a fallar El siempre estará contigo Santo es Dios Dios es bueno Empezaron a tratarme Con psicóloga Con psiquiatra Estaba loco Ahora no coordinaba Me daban pastillas Psicotrópicas Para controlarme Pero Dios nunca Me abandonó Mi familia Mis seres queridos Todo el mundo Me abandonó Jesucristo siempre Estuvo conmigo Aquel hombre Me decía Figueroa Cristo te ama Si tan solo Pudiese creerle Recuerdo aquella tarde Cuando habían llamado A los vendedrogas Ahí le dijeron Aquel que le venda Drogas Figueroa Se va a ir A la celda de castigo Al toro A segregación O al gallinero Son tres celdas de castigo Que existen Adentro de esa cárcel Ahora estaba prohibido Que me vendieran droga Pero aquella tarde Inolvidable Recuerdo que tocaron La puerta de mi celda Yo estaba Acostado en lo único Que me quedaba Una maca vieja Atravesada en mi celda Siempre abría la cortina Para ver quien era Esa vez no lo hice Abrí la puerta Y ahí estaba Aquel ancianito De 75 años Mi hermano José Aquino Bolaño Estaba paradito En cuanto abrí la puerta Corrió Se metió a mi celda Hasta el centro Dobló su rodilla Y empezó a llorar Y platicaba con alguien Mientras yo enardecido Y enojado Por lo que había hecho Me le fui encima Para sacarlo Más de repente Mi brazo Se quedó paralizado Yo no podía entender Que el ángel de Jehová Campa alrededor De los que le temen Y los defiende Aunque yo hubiese Querido golpearlo No hubiese podido Porque ahí estaba El ángel de Jehová Para defender A su siervo Aleluya Santo eres Dios Santo eres Padre Te alabo Te glorifico Señor Recuerdo que de repente Se paró Puso su mano Sobre mi hombro izquierdo Me dijo Figueroa Figueroa Me voy a la ciudad De Oaxaca Pero si un día Necesitas de Dios Clama estas palabras La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Y sabe que la repetí Pero la repetí No porque me estaba Convenciendo Sino porque ya me tenía Harto cansado Que siempre me hablaba De su Cristo Yo lo quería Que se largara Ya me tenía harto Y todavía tuvo el descaro Que caminó Fuera de mi celda Cuatro pasos Y se voltó Y me dijo Ey y no se te olvide Cristo te ama Cristo te ama Él puede cambiar tu vida Se fue a la ciudad De Oaxaca Como muchas veces Convulsionaba Esa noche Empecé a convulsionar Unos dolores terribles En todo mi sistema muscular Mis brazos Tuerpos Tuerpos Torcidos Unos calambres En mis piernas Caí de la maca Y eran unos dolores Terribles En todo mi sistema muscular Estaba sudando frío El sudor estaba frío Sentía morirme Mi boca reseca Caí de esa maca Ahora no estaba Mi esposa Para que me ayudara Ahora estaba solo Triste Abandonado En la celda Número 7 Arrastrándome Cual si fuera Un animal Empecé a arrastrarme Eran unos dolores Terribles Me fui arrastrando Poco a poco Hasta la pared Empecé a levantarme Poco a poquito En ese momento Volteé a ver Para un lado Estaba un libro Como este Que hoy traigo En mis manos Yo no sé Quien lo había dejado Pero cuando lo vi Vi en él Una porción de droga Lo tomé Salí corriendo Me fui a donde estaba El distribuidor Y le dije Tabasqueño Tabasco Hazme este último favor Mira amigo Me estoy muriendo Mírame como vengo Mi boca trocida Mi boca chueca Mírame Hazme este último favor Jamás nunca Volveré a molestarte Aquel hombre se volteó Y me dijo Figueroa Lárgate de aquí Si te ven parado Aquí al frente De mi celda Van a pensar Que te estoy vendiendo droga Me van a meter A la celda de castigo Por tu culpa Lárgate de aquí Le dije Te acuerdas Que todo mi dinero Quedó contigo Te acuerdas Que todas mis cosas Se quedaron contigo Hazme Este último favor Más de repente Me arrebató El libro Que yo llevaba Y me dijo Solamente porque Es una biblia Te lo voy a dar Mira hermano Yo sé lo que es Cambiar la palabra De Dios Por una grapa De cocaína Yo no sabía Que en este libro Se encontraba La salvación La vida eterna La felicidad Que siempre anduve buscando A través de las drogas A través del poder Del narcotráfico De las armas Yo no sabía Que toda la felicidad La vida eterna Se encontraba En este libro Que es la palabra de Dios La Biblia dice Cielo y tierra pasará Pero esta palabra No pasará Se seca la planta Se marchita la flor Pero esta palabra Permanece para siempre Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera para mi camino Es palabra de Dios Aleluya Santo eres padre Santo eres Dios Santo eres Señor Yo cambié la palabra de Dios Por una droga Cambié mi salvación Cambié mi vida eterna Por una porción De cocaína Tú porque has cambiado Tu salvación Por un momento De placer Por un enojo Por la ira Por una cerveza Por un churro Por un churro Por un churro de marihuana Porque has cambiado Tu salvación Por un arrebato Yo lo cambié Por una droga Yo no podía entender Que en ese libro Se encontraba Todo lo que yo anduve buscando Todo lo que anduve buscando Para llenar el vacío De mi corazón Ahí estaba Porque el vacío Que hay en el corazón Del hombre Tiene el tamaño De Dios Por lo tanto El vacío del corazón Tuyo Solamente Dios Puede llenarlo No hay nada En este mundo Que lo llene Solamente Jesucristo Puede llenar El vacío Que tienes en tu vida Llegué a mi celda Me empecé a meter La droga Dos a tres De la mañana La luz de mi celda Estaba prendida Casi todos Están descansando A esa hora Excepto Drogadictos Que caminan Por los pasillos Tocando puertas Consiguiendo una moneda Para meterse Un churro de marihuana Todos están durmiendo La luz de mi celda Estaba prendida La puerta de acero Cerrada Y aquel cerrojo De este tamaño Grueso Estaba puesto Yo sentía Que corrían Como llamas de fuego Por dentro de mi ser El efecto de la droga Estaba pasando Sentía que mi sangre Hervía Estaba caliente Mi cuerpo Estaba despierto Cuando de repente Oí como se corrió El cerrojo Se abrió la puerta Y quiero que preste Atención a esto Entró un ser De este tamaño Su vestidura Era blanca Blanca Hasta el piso Su pelo blanco Blanco Caía hasta el piso Entró y se agarró Del brazo De la maca Donde estaban mis pies Puso su mirada En mi rostro Yo me tallé Pensé que estaba Alucinando Golpeé mi rostro Volvió a abrir Mis ojos Y ahí estaba Crecer Una mirada Bonita Una mirada Hermosa Una mirada De ternura No despegaba Su vista De mi Pero de repente Vi como se desapareció De mi vista Pero también Vi como salí De mi cuerpo Y mentira Mentira Como muchos dicen Cuando van al velorio Del amigo Del vecino Y abrazan Al ser querido Y para consolarlo Le dicen Ya no te preocupes Ya está descansando Ya se lo llevó Diosito He ahí la pregunta Estará descansando Si se lo llevaría Diosito La palabra de Dios Dice que los borrachos Los homicidas Los brujos Los hechiceros Los idólatras No entrarán Al reino de Dios Aquel ser Que está metido En una caja Fue el hombre Que mató Como a 20, 30 Allá en México Y se vino A vivir para acá Fue el hombre Que estuvo metido Siempre en la drogadicción El alcoholismo Fue el hombre Que quiso sufrir A su madre A su familia Fue el hombre Que siempre Se manchó Las manos de sangre Y lleno de odio Y de maldad Se iría con Diosito Yo recuerdo Que cuando salí De mi cuerpo Empecé a caminar Alguien a quien Nunca pude ver Venía detrás de mí Pero yo sentía Las manos Como me empujaba Aquel ser de vestiduras Blancas al frente Caminando Yo iba detrás Y empezamos A introducirnos A la profundidad De la tierra Yo no podía Ver mi mano A esta distancia Era tan oscuro Que no podía Ver mi mano Mas de repente Entramos a un pasillo Como de 81 metros Centímetros de ancho Y empezamos a caminar En ese pasillo De repente Vi mechones De lumbre Del lado Y lado En la parte de abajo Hombres y mujeres Cabezas de hombres Brazos que salían Y gritaban Dios Dios Ten misericordia Oh Dios Perdónanos Sácanos de aquí Danos una oportunidad Oh Dios mío Perdónanos Sácanos de aquí Yo me detuve Cuando vi esas escenas Eran gritos Aterradores De hombres y mujeres Que decían Padre Perdónanos Danos una oportunidad Eran gritos de hombres Como si los estuvieran Torturando a todos Al mismo tiempo Aquel hombre Que se decía Ser valiente En ese momento Estaba recordando En una ocasión Ella en Butrón Quintana Roo Cuando venía Bajando el avión De Colombia Estábamos en la pista Yo tenía un cuerno De chivo en la mano Una super acá Y yo decía Si aparece el ejército La judicial federal Quien salga Si me matan Con esta pistola En la mano Me voy a morir Contento Porque tengo mucho valor Y con el cuerno De chivo parado En la pista Me sentí el hombre Más valiente De la tierra Pero allá En ese infierno Me di cuenta Que mis piernas Me estaban temblando Hoy puedo Puedo decirte Que el hombre Que se diga Ser el más valiente Aquí Cuando la muerte Te sorprenda Cuando te enfrentes A la muerte Ahí vas a llorar Ahí vas a gemir Ahí muchos Se lamentarán El no haber recibido A Cristo En esta tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!